Muy buenas robichurros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft en el canal En esta ocasión estamos de nuevo en un vídeo de casa Contra Casa Con Carlos Casa Con Carlos Casa Me haces olvidarme mi maldito nombre Que está pasando aquí Por cierto chicos, el vídeo anterior que lo tenéis Abajo en la descripción os gustó un montón Disteis un montón de me gustas Un montón de ideas en los comentarios Y lo visteis un montón Así que chicos, si queréis más casas contra casas Poner un me gusta, vale de regalarnos un me gusta Y un comentario con Qué casa queréis que enfrentemos O qué dos materiales queréis que enfrentemos En el siguiente vídeo de casas Y si lo queréis con Mel Decidlo en comentarios y reto de likes 10.000 likes Para que vuelva Mel Podemos hacer uno con Carlos, uno con Mel Así Como te quedó el ojo Bueno, chicos Ya sabéis, al final del vídeo poned en los comentarios Quién ha ganado, si Carlos o yo Robi, ha ganado Robi, ha ganado Robi Ha ganado Robi, y importante El material o los materiales para el siguiente vídeo ¿Vale? Así que en el día de hoy, como habréis visto en el título Ya en la miniatura Tenemos bloque de reston Versus bloques de dinamita Y además, va a haber sorpresa al final Va a haber sorpresa porque Vamos a juntar las casas al final Y ya sabéis, ¡eh! Ya tienes cosas en el inventario, pendejo, te estoy viendo No sé, me ha caído el cielo Sí, claro, el cielo te vas a caer tú para abajo No me dejas romperlo, ¿por qué no me dejas romperlo? Ahí está Bueno, a ver, arregla ahí Vale, perfecto, vamos a por el sorteo entonces A ver a quién le toca uno Yo quiero, tú que quieres, yo quiero tenente Yo quiero redstone, venga Dale tú, dale tú, lo que salga para mí Vale, pues te voy a dar La tenente, venga Pues nada, pues la redstone, pues nada, perfecto, muy bien ¡Aguá! Me habíamos liado, tío No habíamos contado con eso No, esto es un fallo técnico Oye, seguramente que muchos habían estado ya sabiendo que iba a ocurrir eso ¡Madre mía, chaval! Esto se llena de sor... ¿Ves? Es que yo no sé lo que pasa cuando juntas redstone con otras cosas, ¿sabes? Somos unos pringados Somos unos pringados, tío Pero increíble, ¿eh? O sea, imagina lo que va a salir de este vídeo Bueno, en este vídeo no lo hemos dicho Pero vamos a utilizar 10 minutos, ¿vale? Oh, 10 minutitos Sí, porque es que si no, no nos va a dar tiempo No nos va a dar tiempo Sí, sí, no estamos muy justitos ¿Ya lo vi en el vídeo? Sí, 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 con 5 minutos estuvimos muy justos Así que voy a preparar el tiempo Vete preparándote tú Que voy a... Voy a darle timer Ya lo tengo en 10 minutos preparado Así que... ¿Estás listo? Nací preparado, Roby Compañero Cuidado Cuidado con... Cuidado con... Sí, sí Tengo que tener mucho cuidado con no... Ya, venga Activar nada 3, 2, 1 ¡Que se hagan las casas! Vamos a hacer casas Vale, vamos a ver Yo me he propuesto Intentar hacer un castillo, Roby ¿Tú qué crees que saldrá? Va a salir una chapuza máxima Yo voy a hacer aquí... ¿Tienes poca, Femi, eh? Un poquito, sí Tengo bastante poca, sí Pero bueno A ver, a ver Va a ser el mejor castillo que has visto jamás ¿Sí? ¿En serio? Bueno, no, sí Sí, sí Va a ser muy bonito ¿En serio? ¿Me lo dices? Sí Es que en el otro vídeo ¿Qué? Yo hice un espectáculo un tanto lamentable Sí, ¿no? Digamos que mi casa más que casa era... Un basurero Por así decir Sí, la verdad que era bastante... Bastante... Bastante cochambrosa, eh Pues hay que decirlo Vale, yo voy a hacer la técnica de Mel aquí, eh Voy a hacer la técnica de Mel Lo siento mucho Pero voy a... Madre mía Estoy haciendo la técnica de Mel Yo lo siento ¿Qué va a ser la técnica de Mel? Miedo me da, Roby ¡Uy! Espérate, espérate, espérate Que esto es una placa de presión, tío ¡Uf! ¡Ah, no, no! No pasa nada Esto no es TNT Estaba yo pensando en el TNT Sí, aquí el que tiene... El que puede tener problemas soy yo Sí, sí, sí Te iba a decir No, yo no tengo tanto problema Vale, así, así, así Así, así, así Madre mía ¿Qué casa más bonita? Yo todavía no he empezado con la casa Así te lo digo todo Uy, uy, uy ¿Qué estarás haciendo, Roby? Yo no he empezado con la casa O sea, así te lo digo Miedo me das Sí La verdad que sí Pero bueno Oh, Dios mío Me está quedando... Suena feo que lo diga yo Pero... Esto huele a victoria Huele a victoria, dices Huele a victoria Vale Eh, ostras, espérate El tiempo... Ah, pensé que el tiempo estaba... La había liado Vale, no, no, no No la lia No la lies porque yo no lo he puesto el tiempo No, 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 no Está bien, está bien, está bien Vale, perfecto Ole, ole, ole Ahí está Ah, por cierto, chicos Ya sabéis que si queréis ver las... Las visiones del otro Lo tenéis en la descripción Exacto, exacto, exacto En la descripción están las otras visiones Y así podéis ver Lo... Lo que está haciendo el otro Vale Uff Ostras, Pedrín Mira, ¿qué hago yo, tío? Uuuu Vale, voy a poner una puerta Uy, 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 uy Espérate, espérate, espérate ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Tienes miedo? Sí, bastante Porque es que me estoy liando, tío Me estoy... ¿Dónde está la puerta? No la veo Puerta, puerta A puerta No, es que no la veía Yo el miedo que tengo es a la explosión ¿En serio? Porque puede ocurrir Pero que no ¿Qué ocurre? ¿Por qué no me deja poner una puerta en el suelo, tío? Está troleando ¡Ah, esto es puerta del garaje! ¡Me cago en su madre! Madre mía, Roby ¡Que no veo la puerta, tío! Aquí está, joder Es que es enorme Y no lo estaba viendo Vale, vamos a quitar esto Y vamos a poner esto Ay, Dios mío de mi vida Vale, ¡Mierda! Y la pongo a perder Buah, no me va a dar tiempo, tío Pues yo creo que sí me va a dar tiempo, eh Si no va a ser otra vez Un fracaso en mi historia Vale, bueno Menos mal que faltan siete minutos Que si no La vamos a liar Vale, a ver Me va a quedar muy bonito A ver si puedo volar Yo estoy dando saltitos, ¿sabes? Estaba yo Vale, vale, vale Vamos a hacer la casa Yo siempre uso muchas ventanas El tema de las ventanas a mí me gusta mucho Sí, la clave... Sí, la clave para la que te dé tiempo Tien minutos son las ventanas, tío Si no, estás apañado, ¿sabes? Vale, así Después ya veo qué hacer Ya, voy a hacer una puerta doble Bueno, bueno Esto va a ser la leche, chaval Esto va a ser la repera, ¿eh? ¿Cuál será la táctica de Mel? ¿Sabes? Yo tengo la duda todavía Y como no puedo mirar, pues... No, no puedes mirar No, no puedes mirar No, no puedes mirar No, no puedes mirar ¡Oh, además, claro, cómo es! ¡Buah! Me encanta, me encanta Lo que acaba de ocurrir Me encanta Me ha encantado Lo que acaba de ocurrir me encanta Y no te voy a decir por qué me encanta ¿Sabes lo que está pasando? Me está metiendo presión Para que yo crea que está todo perdido Pero no No me engañe, Roby Yo creo que sí Yo creo que estoy metiendo presión Oye, realmente mola un montón El bloque este Todo rojo, ¿eh? Es el... Realmente es como el bloque del periodo Y suena un poco raro Pero es que realmente es... ¡Buah! Es muy rojo todo esto, ¿eh? El bloque del periodo Madre mía Vale, vale Oh, Dios mío, mi castillo ¿Te imaginas que pongo un tenete sin querer? De hecho, voy a hacer una cosa Ah, pues no tengo... Mira, haz una cosa, haz una cosa, haz una cosa Esto es de gratis, ¿eh? Esto es de gratis lo que te voy a decir Lo que tienes que hacer es poner en el inventario un cubo con agua Por si acaso Vale, sí, mejor Por lo que sea, explota Yo que sé, pones una placa de presión sin querer lo que sea y explota Hay que parar la explosión Hay que parar la explosión de alguna manera, ¿sabes? Vale, voy a poner cristal rojo Vale, cristal rojo por aquí así ¿Sabes? En verdad, si no confiaría en ti Podría... Esto que me acabas de decir del cubo de agua Podría ser una amenaza De hecho, ¿sabes lo que podemos hacer? ¿Sabes lo que podemos hacer? Ya verás, ya verás Ya verás A ver las ideas del móvil Te puedo poner nervioso, mira ¿Cómo te va? Esto es espionaje Espionaje Ahí estás, ¿eh? Nervioso, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas ahora con eso ahí cerca? Pues... Pues como que ya no está ahí Ah, ya no está Vale, vale, vale Oye, faltan cinco minutos, aviso Vamos a por la mitad ya Buah, buah Me puedo permitir hasta, yo que sé Hacer una fiesta antes de... Dale, dale Te reto, te reto a hacer una fiesta Tú eres capaz Estáis todos invitados Así me voy ¡Qué susto! Acabo de pisar una placa de presión Me asustan un montón con las placas de presión No encuentro la puerta ¿Lol? No encuentras la puerta ¡Ja, ja! ¡Lo que me pasaba a mí! Y te reías Y te reías Vale, vamos a poner la cama esta del carpintero La camita del carpintero Vale, vamos a poner... A ver, a ver, a ver ¿Qué cosas del carpintero hay aquí? Ah, mira Te voy a contar algo que no ha pasado Porque no me ha dado la cabeza para pensar más rápido He hecho una puerta y durante un momento he dicho Voy a poner placas de presión aquí enfrente Para que se abra sola ¿Qué dices, tío? No, no, no hagas eso Así ocurre una desgracia aquí Interesante, ¿eh? ¿Qué haces? ¿Qué dices? No, 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 no Vale, a ver Yo esto del tema del prisma y esas cosas Las iré usando poco a poco, chicos Ya me lo están poniendo en comentarios En plan, usa el prisma, no sé qué tal Bueno, ya cuando practique un poco más Ya lo haré, ¿vale? Sí, de momento De momento no somos aquí los más profesionales En el carpintero De hecho, el prisma... ¡Uy, uy, uy, uy! Mira qué bien va a quedar aquí esto Toma ya, toma ya, toma ya El prisma... Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Uf, como conectemos ahora las casas, verás, ¿eh? Pues una explosión Oye, ¿te imaginas que en verdad no explota? No, no fastidies, tío Me hay un fail, sería ¿Qué nos hace el lío? Pero si nos has aportado ya el TNT Si nos has aportado el TNT ya al principio, ¿sabes? Ya, pero... ¿Quién sabe? ¿Ellos no? A ver... A ver, faltan tres minutos y medio, ¿eh? Aviso Aviso que faltan solo tres minutos y medio No ando tan bien de tiempo, ¿eh? Ay, ay, ay No das muy bien de tiempo, ¿no? Nada, me da tiempo Vale, vamos a poner esto así, en parcelita Tengo fe en mí Tienes fe en ti Mira, me voy a permitir el lujo de hasta decorar ¿En serio? Bueno, ya he decorado, ¿eh? Tampoco te penses tú que... Oh, Dios mío Vale... ¿Cómo puedo hacer esto? Una puerta por aquí Vale, vamos a hacer una puertecita Vale, bien, 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 bien Vale Ponemos esto aquí Pintamos de rojo Bien, 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 bien Por aquí, TNT bonita Tiki, tiki Mira, mira Unas antorchitas Tres minutos, ¿eh? Ahora mismo, dos minutos cincuenta quedan Oh, Dios mío Oh, Dios mío de mi vida Vamos a... Dale, Carlos, que no te da, ¿eh? Dale, que no te da Me sobra tiempo Verás tú dentro de un minuto lo que vas a decir Dentro de un minuto se me ocurrirá algo Y andaré mal de tiempo Ay, Dios A ver, quería, quería lo que quería, tío Ay, ¿dónde están las flores? Flores, 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 flores Aquí Necesitas que me salen... Ah, mapola, tío No me salía el nombre de mapola Me acabas de dar una idea No, 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 no Increíble Esto por aquí A ver, vamos a poner esto también por aquí Así Ahí, muy bien ¡Qué bonito, qué bonito me está quedando! ¡Madre mía, qué bonito me está quedando! A ver, ¿esto cómo queda aquí? Vale, que en esta versión no hay estandartes Uy, se me ha acabado de ocurrir algo Increíble No vale que se te ocurran cosas No vale Mira, mira, mira Oh, qué bonito está quedando Esto, esto Este detalle es la victoria Esto, esto me quedó bonito en el otro vídeo Ah, no, pero esto no era Esto no era Falta un minuto, minuto y medio, ¿eh? Un poquito más de minuto y medio Uy, 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 pues Me está pillando el tiempo Ya lo sabía yo Tal cual lo dijiste Tal cual lo dije, ¿eh? Vale, vale, vale Vale Creo que esta vez sí, ¿eh? Esta vez... ¿Has puesto suelo? Es que a mí no me gusta poner el suelo de mucho color, tío Yo he puesto suelo Queda un poco raro, pero... Queda raro, ¿no? Es que queda un poco raro lo del tema suelo ¡Ay, no! Vale, casi la lío, casi la lío, casi la lío, casi la lío ¿Cómo que solamente puedo dormir por la noche? No, no fastidies, no fastidies ¿Por qué no me deja poner una cama... Una cama roja, tío? Pero puedo poner la cama normal y corriente Que es roja ya de por sí Vale, saco esto Ponte ahí Cama... ¡Ay, perfecto! Vale, pues... ¡Qué bonita me ha quedado! ¿En serio? ¿Te ha quedado bonita? Sí Ha quedado preciosa Has terminado, falta un minuto, ¿eh? Yo he terminado Último minuto Este minuto te lo voy a regalar ¿En serio? Sí, yo ando sobrado Eres un sobrado de la vida, ¿eh? Vale, como mucho voy a poner aquí... Un detalle bonito Al final sí estoy decorando el suelo, ¿eh? Claro, como te he dicho que yo he puesto suelo Has dicho... No, pero lo estoy decorando O sea, no es suelo realmente ¡30 segundos! ¡30 segundos! ¡30 segundos! ¡Oh, qué bonita me ha quedado! ¿En serio? Sí Estoy contento de mi construcción Vale Voy a poner aquí rojo A ver qué sale Arcillas... ¿Sabes lo que estoy viendo, Roby? ¿Qué? ¿Qué estás viendo? Estoy viendo los comentarios de nuestros vídeos Y estoy viendo... ¡Gana, Carlos! ¡Gana, Carlos! ¡No, no, no! De eso nada, de eso nada, de eso nada De eso nada, monada Vale, pues ya está Me han sobrado unos cuantos segundos Me han sobrado unos cuantos segundos Pues ya ¿Has terminado? He terminado Justo, acaba de terminar el tiempo Y he terminado Madre mía, esta vez sí, ¿eh? Esta vez hemos andado bien Vale, a ver, ¿qué? ¿Empezamos por la tuya o por la mía? Venga, por la tuya, por la tuya Venga, va Primero lo que... Uy, uy, cuidado Bueno, esta valla me gusta Eh, mira, mira Tenemos acceso por aquí Vente por aquí Sígueme, sígueme, sígueme Vale, vale, te sigo Mira, mira, mira Esto tú no te lo esperabas, ¿eh? Mira, 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 mira Ya estamos... ¡Toma! El toque mel ¿Has visto el toque mel? ¿Eh? Por el calor que hace... Eh, hombre, aquí en España Que estamos en veranito En veranito Mira, tenemos una puerta de atrás De hecho, ábrela ¡Ah! Se abren las dos, chaval Porque están conectadas por Reston O sea, no te la esperabas tú, ¿eh? Eso no te la esperabas Y nada, pues aquí tranquilamente Tenemos, eh... Esto, fíjate Una caja fuerte Ya, ya, pero está tan decorado Que tiene hasta Reston dentro Fíjate ¡Oh, oh, oh! Cuidado Detalle de calidad ¡Oh, oh, oh! ¿Has visto Detalle de calidad? ¿Eh, eh? Con su Reston y todo Y aquí, pues un pico ¿Has visto este pico? Sí, esto Es para que te sientas Uy, uy, uy Tú tampoco has visto nada ahí Ya está Vale, es como una casa moderna, ¿no? Sí, sí Es una casa moderna Sí, en plan roja Y con piquitos aquí, mira ¿He visto? Sí ¿Ha visto que te hay piquitos? Sí, me suenan los piquitos No, lo sé por tanto es que tú Venga, te toca Vale, bienvenido Al castillo De Carlos Cas, el compañero Mira qué bonito Desde dentro Tenemos aquí unas ventanitas Tenemos aquí unos torreones Para observar a nuestros enemigos Muy bien, muy bien ¿Y sabes lo que no tienes? Con techo Muy bien lo del detalle del suelo y tal Pero como Un poco de techo A lo mejor hubiera Hubiera entrado solo Cierto O sea, yo lo digo por el tema de la cama O sea, vale Que si hay castillos Que tienen un patio enorme Que está muy bien y tal ¿Sabes? Te hubiera quedado muy bien Si hubieras hecho aquí una puerta En plan para subir a la torre También estaría bien y tal Cierto, ahí Había posibles mejoras Está bien, está bien A mí me gusta A mí me gusta Aquí tengo yo también cajas fuertes Mira A ver, a ver Muy bien Y yo has visto Si algún día te quedas a dormir Ah, y dos camas Muy bien, muy bien Muy bien Bueno, pues que en los comentarios pongan No hay nada más, ¿no? O sea, por detrás no merece la pena No No, vale Pues que pongan en los comentarios, chicos ¿Cuál ha sido la casa que más os ha gustado? Así que poned Voto por Robby Con la casa moderna Con piscina De Reston O voto por Carlos ¿Vale? Que lo pongan en los comentarios Con una casita aquí de Oh, Dios mío, Robby ¿Qué estás haciendo? Nada, nada ¿Qué está pasando, Robby? Vamos a hacer un adosado ¿Qué te parece? Ah, vamos a hacer un adosado ¿No te apetece hacer un adosado? ¿Eh? Aquí Sí Yo creo que va a quedar Puede quedar bien Va a quedar chulo, ¿no? Aquí el adosado Bueno ¿Quieres poner el último adosado? ¡Eh! 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 Pues no explotan tus TNTs Son TNTs de mentira Acaba de dar cuenta Acaba de dar cuenta Oye, no, 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 no Mi casa está Mira, es como una sartén ¿Has visto? Dios En fin Pues bueno, chicos Espero que os haya gustado Que dejéis muchos, muchos, muchos likes Recordad 10.000 likes Y el siguiente vídeo Lo hago con Mel ¿De acuerdo? Hacemos otro Romel Otro Roby vs Mel Y dejad en los comentarios Quien ha ganado, ¿vale? Y la sugerencia Para el siguiente vídeo De casas ¿Qué materiales queréis Que enfrentemos? Un abrazo enorme Y nos vemos En los siguientes vídeos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!